Si tú no estás, las noches son más largas y no encuentro la calma, me invade tu alma Preparar la ropa que nos damos, de boda y emborracharnos La novia y el novio están bailando, y es lo más bonito de los habitados Enamorados, se casan, enamorados, ven y mira no hay más, se casan, enamorados Enamorados, se casan, enamorados, ven y mira no hay más, se casan, enamorados De los Corbis y de los Giovannos, de buena familia, los novios salen De los Corbis y de los Giovannos, de buena familia, los novios salen De los Corbis y de los Giovannos, de buena familia, los novios salen De los Corbis y de los Corbis y de los Giovannos, de buena familia, los novios salen De los Corbis y de los Giovannos, de buena familia De los Corbis y de los Giovannos, de buena familia, los novios salen Si tú no estás, las noches son más largas y no encuentro la calma, me invade tu ausencia No me imagino vivir así, no entiendo nada, vivir así no es vivir Y gritaré a los cuatro vientos, lo mucho que te quiero Maldigo este momento, porque sé que te pierdo He conocido amores pero nunca han sido como tú He llorado y he reído pero siempre estabas tú Eternamente tú Eternamente tú Me debes un segundo Tengo cosas que decir Tengo versos guardados para ti Y caricias de amor Y caricias de amor sincero No me imagino vivir así, no entiendo nada, vivir así no es vivir Y gritaré a los cuatro vientos, lo mucho que te quiero Maldigo este momento, porque sé que te pierdo Amor Si tú no estás, amor La vida me parece que ya no tiene el color He conocido amores pero nunca han sido como tú He llorado y he reído pero siempre estabas tú Eternamente tú He conocido amores pero nunca han sido como tú He llorado y he reído pero siempre estabas tú Eternamente tú Eternamente tú He conocido amores pero nunca han sido como tú He llorado y he reído pero siempre estabas tú Eternamente tú Eternamente tú He conocido amores pero nunca han sido como tú Eternamente tú He conocido amores pero nunca han sido como tú Eternamente tú Y gritaré a los cuatro vientos, lo mucho que te quiero Ya eran tristes mis poemas, ya eran tristes mis canciones Pero si no te tengo, tengo, me quedaré contigo mi amor, mi amor un momento Para poder decirte que hay de cabelo, ya era yo sé mi amor, ya era yo sé Que me quedaré mi amor contigo ya hasta el amanecer Quiera que no quiera, yo me he enamorado de ella, que guapa condena, de quedarme a su vera Quiera que no quiera, yo me he enamorado de ella, que guapa condena, de quedarme a su vera Solo chocura de sufrimiento Sé cuántas veces ella llora con tu retrato Yo me pregunto, si alguna vez, así tú sufres como sufro No dejo de pensar, ni te dejo de pensar, no dejo de pensar en ti, mi amor un segundo Quiera que no quiera, yo me he enamorado de ella, que guapa condena, de quedarme a su vera Quiera que no quiera, yo me he enamorado de ella, que guapa condena, de quedarme a su vera Quiera que no quiera, yo me he enamorado de ella, que guapa condena, de quedarme a su vera Quiera que no quiera, yo me he enamorado de ella, que guapa condena, de quedarme a su vera Quiera que no quiera, yo me he enamorado de ella, que guapa condena, de quedarme a su vera Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! De haber pasado el tiempo, amar y nos vamos queriendo, que no le pido a la vida, tengo todo lo que quiero, volván a ver a mi familia, mi familia es lo primero. Me sueño de haber pasado el tiempo, amar y nos vamos queriendo, que no le pido a la vida, tengo todo lo que quiero. Checo Villegas, González. Este tema va dedicado, de parte de los Jacky, para Manuel Agustina Poli Carver, con mucho cariño. No digas que es malo, y contracorriente, y más si los tuyos son los que más quieres, y más si la luna te regala un sueño, y te da una niña más pura. Mándame un beso, palmar de tus penas, pa' quitarte el sueño, muchas veces viene y no duermes sin verlo, ver sus lindos ojos, más lindos que un verso. Mándame un beso, no, 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 ya no tengo pena. Mándame, mándame, mándame uno de tus besos, y luego abrázame, porque tú eres mi locura, que es mi querer. Deja que sea yo, la que cale en tu alma y en tu corazón, que me muero de la gana de sentir la sensación, de sentirte enamorado. Amor, nunca imaginé, tanto tiempo esperando, y al fin pude ver, que tú eres lo que había soñado, el dueño de mi piel, y amante entre mis manos. Amor, llévame contigo, llévame contigo, y hasta el último rincón de tu sentido. Si me faltas yo me muero, sin ti la vida no quiero, no quiero nada sin ti. Amor de rosas, rosas te amo, amor de rosas, flores pa' tu corazón. Amor de rosas, rosas te amo, amor de rosas, flores pa' tu corazón. Amor de rosas, rosas te amo, amor de rosas, flores pa' tu corazón. Amor de rosas, usapte amor de rosas, freras pa' tu corazón. Amor de rosas, rosas te amo,��di. Y entregarte mil emociones y poder saludarte Con un beso en los labios, yo te quiero, no es que nadie Soy feliz contigo, quiero que me hagas feliz Llévame contigo, y hasta el último rincón de tu sentido Si me falta yo me muero, sin ti la vida no quiero, no quiero nada sin ti Si me falta yo me muero, sin ti la vida no quiero, no quiero nada sin ti Amor de rosa, mi cosa te amo, amor de rosa, flora en tu corazón Amor de rosa, mi cosa te amo, amor de rosa, flora en tu corazón Amor de rosa, mi cosa te amo, amor de rosa, flora en tu corazón Punto para una eternidad Y aunque la vida nos puso tropiezo Mira, el amor sale en el enciendo Yo no sé qué sería de mí sin ti Ay, amor es lo que siento yo por ti Venga, contigo se para el tiempo Y solamente recuerdo, y el aroma de tu pelo Mira, sabes que por ti yo muero Y que solamente quiero vivir contigo, mi cielo Que es lo que importa, amor y felicidad Un amor de respeto y de verdad Que es lo que siente el lito no se puede igualar Yo no sé qué sería de mí sin ti Ay, amor es lo que siento yo por ti Venga, contigo se para el tiempo Y solamente recuerdo, y el aroma de tu pelo Mira, sabes que por ti yo muero Y que solamente quiero vivir contigo, mi cielo Chico, chico, salero Ay, mi sonrisa es lo que más quiero Era una princesa, dulce y apasionada Era una gintana que se enamoraba, que se enamoraba Amanece el día llena de ilusiones Te despierta el alba de los corazones De los corazones Te daré mis labios, te daré mis sueños Pedirás mi mano pa' querernos, pa' querernos Me darán las noches, me darán los sueños Juraré entregarte amor eterno, amor eterno ¡Alevanti, vamonos andam! ¡Alevanti, vamonos andam! Que un amo de la ermita tendrá lugar Tendrá lugar, tendrá lugar Tendrá lugar Amanece el día con la luz de fuego En el verde prado Tendió su pañuelo, tendió su pañuelo Te daré mis labios, te daré mis sueños Pedirás mi mano pa' querernos, pa' querernos Me darán los sueños Me darán las noches, me darán los sueños Juraré entregarte amor eterno, amor eterno ¡Alevanti, vamonos andam! ¡Alevanti, vamonos andam! Tendrá lugar 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 Como es que te amo así, con todo el pensamiento Como lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento Como es que te amo así, sin tanto sufrimiento Como es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo... Flores en el aire, flores en el aire Cantarle, cantarle, cantarle al otro Cantarle, cantarle, cantarle al otro Cantarle, cantarle, cantarle al otro Que guapa está la laima, ole, 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 ole Que guapa está la laima, ole, 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 ole Que guapa está la laima, ole, 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 ole ¡Qué guapa para la novia! ¡Olé, olé, olé! ¡Qué guapa para la novia! ¡Olé, olé, olé! ¡Qué guapa para la novia! ¡Olé, olé, olé! ¡Así te sube! ¡Venga! ¡Vaya que tú puedes! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí, yo! ¡Báila, Corria con ello! ¡Báila! ¡Venga! ¡Olé, oí, oé, olé, olé, olé! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 Ya no hay ayer ojo canta y lavandón De los abuelitos, de los guitarros Enamorados, de los caballos, de los caballos De los caballos, de los caballos De los jovenos, de las caminas Yo no voy a daré De los copines y de los jovenos De buena familia Yo no voy a daré Ya se ve la pinta de pie Ya levanta la novia pa' arriba Ya levanta la novia pa' arriba No sé caminar, no sé caminar por la madrugada Ya levanta la novia pa' arriba No sé caminar, no sé caminar por la madrugada Ya levanta la novia pa' arriba Ahora yo me rompo la garganta Porque ha dado la fiesta a la familia Y no hay más una niña Morena y gitana 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 A ver, acercaros todos para acá A ver Un momento de silencio Por favor ¿Podéis callar? Aquí Hay una multa Porque una De las cabras Han entrado en la vuelta Y más revalo que tenía Si no me pagan la multa De aquí no sale Ahora silencio A ver A ver la puerta que salga Un pacuete ¡No! ¡No! ¡No estás ni lo puedo! ¡Ese cabra se va chupando! A un listo Ven para acá Tiene que asomar la puerta Ven para acá ¡Ven a asomar la cabeza! ¡Tiene que asomar la cabeza! Ha salido como un mono ¿Ven a asomarse? La cabra es esta ¡No, no, quieto! ¡Que salga una! ¡A ver, para la cabra más robada! ¡Esta no es! ¡Esta no es! ¡No! ¡Que no es esta! ¡A ver, que salga la otra cabra! ¡Otra cabra! ¡A ver, que salga la otra cabra! ¡No! ¡Que salga la que van a robar la buena! ¡A ver, que salga la otra cabra! ¡A ver, que salga la otra cabra! ¡Fuera, tampoco! ¡Que salga la que van a robar! ¡¿Quién es esta oveja? ¡A ver, que salga la otra cabra! ¡No! ¡A ver, que salga la otra cabra! ¡Esta no es! ¡No! A ver, ¿es esta? ¡No! Yo la conozco. Es esta. A ver, ¿es esta la cabra? ¡No! ¡Esta vive con fría! ¡No! Yo la conozco. La que va alrededor que está. A ver, ¿es esta? ¡No! A ver, ¿es esta? ¡No! A ver, ¿es esta la cabra? ¡No! ¡Esta cabeza este! ¡No! ¡Es que hay un momento! ¡Que caigan a la cabra! ¡Esta que es burla! ¡No! 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 ¿Dónde está la cabra? ¡Esta que es ahora! ¡No! 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 ¡Esto que es burla! ¡No! 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 ¡Está morben! ¡No! ¡Ya estás fum bones! ¡No! ¡Ya las vibra a los billetes! ¡Ya las vibra! ¡Ya las vibra! ¡Ya las vibra! ¡Ya las vibra! Señoras, por lo visto, me han pagado la multa, lo que me ha robado esta cabra. Ha entrado la vuelta, me ha robado todo. Entonces, como me ha pagado, tiene la libertad de salir. ¡Viva los nombres! ¡Viva! Contigo me paso la vida volando y soñando, cantando y riendo y bailando, y demostrándote mi amor. Contigo quisiera, que el mundo entero nos viera, aquella sonrisa que llega, con juego de amor. Y gritar a los cuatro vientos, que tú eres mi única ilusión. Si es que por la noche no puedo correr el sueño, y siento que me llaman los latidos del corazón. Me levanto y grito y yo te llamo y no responde, y es cuando mi pena ya no tiene solución. Si es que por la noche no puedo correr el sueño, y siento que me llaman los latidos del corazón. Te levanto y grito y yo te llamo y no responde, y siento que me llamo y no responde. No puedo dejar de mirarte, tu forma de andar es un arte, y el baile de tus caderas me dicen ven, ven. A la espera de un beso, se paraliza el tiempo, cierro los ojos y disfruto del momento. No puedo, en tu universo yo me entretengo, quiero volar y no puedo. No puedo, en tu universo yo me entretengo, quiero volar y no puedo. No puedo, no puedo. Vi en ti algo diferente, eres luz brillando entre la gente. No hay secreto que pueda ocultarle a tu mirar. Y en ti algo diferente, yo quisiera amarte, amarte intensamente. Y este amanecer contigo se convierta en una eternidad. Ahí va, ahí va, ahí va, mi corazón se va, mi corazón se va, no soy yo. Ahí va, ahí va, ahí va, mi corazón se va, mi corazón se va, no soy yo. Descubrí que hay algo pendiente Entre tu alma mi cuerpo enredada Puede ser que la hoguera se prenda Y que en tu mano derrita mis heridas Con la ventana abierta pa' que se ire la casa Yo dejo entrar la brisa de tu sonrisa En tu universo yo me entretengo Quiero volar y ahora puedo Y en ti algo diferente Eres luz brillando entre la gente No hay secreto que pueda ocultarle a tu mirada Y en ti algo diferente Yo quisiera amarte Amarte intensamente Después de haber pasado el tiempo Amar nos vamos queriendo Que mal le pido a la vida Tengo todo lo que quiero Por bandera mi familia Mi familia es lo primero Y aunque a veces regaño contigo No lo dame en cuenta Sin ti no vivo Fue por mirarle galones Cinco corazones Me dio mi amor Cuando debe pasar a su amor Y la boli no quita El mal de amor Después de haber pasado el tiempo Amar nos vamos queriendo Que mal le pido a la vida Tengo todo lo que quiero Volvo a volver a mi familia Mi familia Hoy te haré pasar cerquita del río Donde nacen todas las flores Tengo todo aquel camino Seguro que cantaré Cuando tú pases Conmigo te diré Te quiero Pa' que No sigas pa'lante Que frío Frío Que frío Mi cuerpo tiembla Mientras voy andando No sé si podré mirarte Ay, cuando te atento a mi lado Y eres mi vida Te ha convertido En mi bendición El culpable de mi meditación Del universo Eres mi epicentro Mira la luna Como brilla Para verte Y tenerte Mi amor Que no despierta En este sueño Hoy vengo con la certeza Sabes que al mirarte Un abrazo y un beso grande Yo podré robarte Te digo que lo que siento Por ti es tan grande Que la vida entregaría siempre Solo por amarte Que frío Que frío Que frío Mi cuerpo tiembla Mientras voy andando No sé si podré mirarte Ay, cuando te atento a mi lado Y eres mi vida Te ha convertido En mi bendición El culpable de mi meditación Del universo Eres mi epicentro Mira la luna Como brilla Para verte Y tenerte Mi amor Que no despierta En este sueño Eres mi vida Te ha convertido En mi bendición El culpable De mi meditación Del universo Eres mi epicentro Mira la luna Como brilla Para verte Y tenerte Mi amor Que no despierta En este sueño Hoy quiero entrar Al laberinto Donde van Aquella persona Que descubren El amor Ya no hay lugar Por donde miro Al que no vea Tus ojos Mirarme Con la alegría Del mismo sol No pongo en duda Que es el amor De corazón De corazón Y eres mi vida Te ha convertido En mi bendición El culpable de mi meditación Del universo Eres mi epicentro Mira la luna Como brilla Para verte Y tenerte Y tenerte De mi amor Que no despierta De este sueño Y eres mi vida Te ha convertido En mi bendición El culpable De mi meditación Del universo Eres mi epicentro Mira la luna Como brilla Para verte Y tenerte De mi amor Que no despierta De este sueño Y eres mi vida Y eres mi vida Te ha convertido En mi bendición El culpable De mi meditación Del universo Eres mi epicentro Mira la luna Como brilla Para verte Y tenerte De mi amor Que no despierta De este sueño Deja que se entere Como yo te quiero Y como tú me quieres Deja que nos mire Cuando te enamores No te quejes Deja que mi alma brille Dime que hago Que hago contigo No me des pena Por mi vida Te lo pido De verdad No tengo miedo Pero ahora Es cuando quiero Que me dejes Que te mire Y que te beses Si es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par De besos Tú puedes derretir Mi fuego Puedes incendiar Mi mar Si no me das Un beso ya Tu boca Se la lleva El viento Y como le digo Lo siento A este cuerpo Que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa Que me trajo El cielo ¿Quién dijo Que yo estoy despierto Si no paro De soñar Si no me das Un beso ya Tu boca Se la lleva El viento Y como le digo Lo siento A este cuerpo Que quiere amar La 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 De soñar ¡Vamos! 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 Ella es mi niña, tan canetera, enamorado de los ojitos de ella Son su vaca y que tembelezan, o de dulzura o de belleza Porque se nota que ha nacido de los dos enamorados A Nene y Leos Blanca por su amor le entregaba A la niña más pura y de su casa Ella es la estrella, la niña más presumía Del barrio de la Anfaguara, de su pareja consentía Y de su pareja es la estrella, la niña más presumía Del barrio de la Anfaguara, de su pareja consentía Y de su pareja es la estrella, la niña más presumía La disertidia y la cámara Hola a las niñas con elegancia Y el naruto como se baila Con la canción que de su hermana Porque se nota que ha nacido de los dos enamorados A la nena y la blanca por su amor le han regalado A la niña más pura y de su casa Ella es la estrella, la niña más presumía Del barrio de la Faguara, de su pareja sentía Y de su pareja es la estrella, la niña más presumía Del barrio de la Faguara, de su pareja sentía Y de su pareja es la estrella, la niña más presumía Que de buena rama, de buena rama Ya mire usted, que de buena rama solo corte Solo corte, solo corte Oye que mira a los bailantes Ya mire usted, que disfrutando hasta la familia Solo corte, solo corte Oye que mire usted, que mire usted Solo corte, solo corte Solo corte, solo corte Que de buena rama, de buena rama Ya mire usted, que de buena rama solo corte Solo corte, solo corte La, 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 la Ella es la estrella, la niña más presumía Del barrio de la Faguara, de su pareja sentía Y de su pareja es la estrella La niña más presumía Del barrio de la Faguara, de su pareja sentía Y de su pareja es la estrella La niña más presumía Del barrio de la Faguara, de su pareja sentía Y de su pareja es la estrella La niña más presumía Del barrio de la Faguara, de su pareja Ella es mi niña, tan canetera Enamorado de los ojitos de ella Son su jaca y que tembeleza Olé dulzura, olé belleza Olé dulzura, olé dulzura, olé dulzura Porque se nota Porque se nota Que ya nació de los dos enamorados Al nene y la blanca por su amor le han regalado A la niña más pura y de su casa Ella es la estrella, la niña más presumía Del barrio de la Faguara, de su pareja sentía Y de su pareja es la estrella, la niña más presumía Y de su pareja es la estrella, la niña más presumía O de su pareja El barrio de la Faguara, de su pareja O de su pareja es la estrella, la niña más presumía ¡Gracias! 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 I will be here in my heart and my heart will go on and on Love can touch us one time and last for a while I will go here in my heart, that I have no idea for my heart and I will take care of you I will live here in my heart and I will take care of you I will take care of you you better see me I will take care of you situación. Si hay algún problema de algún monicaco o alguno mayor, por favor que vengan a decirlo a mí para yo solventarlo y hacer las cosas bien. Que no os enfadéis entre vosotros. Me venís y me lo decís a mí. La barra está libre para que bebáis todo lo que os dé la gana. Pero con modalidad. Vamos a llevarnos bien a divertirnos a comer y beber. Que vivan los novios. Que perdure durante 100 años. Y que toda la familia estemos alegres y complacientes por este matrimonio. Que vivan los novios. Que viva toda la familia. Eh, y otra cosa digo. A la primera, segunda o tercera volacalla en Cataluña o donde la haya que nos avisen que vamos a ir. Eso no hay ni ganas. Vamos por todos chicos. Eh, he dicho para Cataluña y Valencia que donde la haya. He dicho donde la haya. No pasa nada. Que nos avisen que vamos. Y ya sabéis que soy espléndido, eh. Soy espléndido. Gracias a toda la familia por venir. Amigos, compañeros y familia. Muy agradecido por todos que habéis venido. Gracias de corazón. Los quiero a todos. A todos un beso para todos. A toda la familia. Gracias. Y ahora con respeto. Eso no puede faltar. Porque soy espléndido. A ver, os voy a hacer un fandango mientras coméis. Por favor, os voy a hacer un fandango. Que se refiere al dinero y a la salud. Si sois listos, lo vais a entender rápido, ¿vale? Venga, va. Fotógrafo. Eh. Sáquenme bien, eh. Ya estoy. Que me voy a meter en el Facebook para que lo veáis a trostañar. Bueno, que va por todos vosotros. Saludando es que dinero. Yo le estoy pidiendo a mí. Saludando es que dinero. Saludando es que dinero. Aunque sé que voy a verme. Pidiendo lo mismo que un pueblo cero. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.